El excelentísimo señor Héctor Espinosa Farfán, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Guatemala en Cuba, y Jennifer Méndez Pinto, cónsul de esa sede diplomática en la isla caribeña, recorrieron este viernes Centro de Interesos Históricos en Bayamo, capital de la provincia de Granma. En la mañana, los visitantes colocaron una ofrenda floral al bayamés José Joaquín Palma, en el mausoleo donde descansan sus restos mortales. Aquí, el embajador guatemalteco destacó la hermandad entre su país y la ciudad de Bayamo en la figura de Palma, primer cónsul de esa nación centroamericana y autor de su himno nacional. También agradeció la presencia de estudiantes porque, según comentó, en las nuevas generaciones está la responsabilidad de mantener vivo el legado de los próceres de la patria. Desde el tradicional coche bayamés, los diplomáticos recorrieron las principales arterias de la ciudad monumento nacional. Ya en la sede de la Asamblea Provincial del Poder Popular, el embajador y la cónsul intercambiaron con Yanexi Terri Gutiérrez, vicegobernadora de este oriental territorio, sobre aspectos de la agenda bilateral entre Cuba y Guatemala. El encuentro fue propicio, además, para intercambiar souvenirs de ambas regiones y manifestar el interés de continuar profundizando los lazos históricos que han hermanado a ambos pueblos. El itinerario de los diplomáticos guatemaltecos por la ciudad de Bayamo, iniciado este jueves, culminó hoy en los predios de la Plaza de la Revolución, donde visitaron el Museo Provincial Manuel Muñoz Cedeño y la Casa Natal de Carlos Manuel de Céspedes, sitio en el que la cónsul Méndez Pinto agradeció la acogida en la ciudad y los conocimientos adquiridos sobre la historia local. Junios Rosales, Yoli Cruz y Vivian Armesto Echavarría, en directo. Junios Rosales, Yoli Cruz